Nunca quise entrar en otro corazón que no fuese el tuyo Nunca quise sentir cerca a otra persona que no fueras tú Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y bueno, antes que nada, perdón por este boliche de aquí Pero me hice ayer el piercing de la nanny y bueno, tengo que tener esto un par de días Y bueno, como pone por aquí arriba es como mi experiencia con el piercing del ombligo Algunos si no lo sabéis pues ya lo sabéis, yo tengo el piercing del ombligo ¿Vale? El piercing que me dieron en la tienda es este exactamente No me lo he quitado por varias razones, no me lo he quitado porque aparte de que me gusta me da rollo Por si ya el otro no me entra Bueno, la historia fue de que yo siempre he querido tener el piercing del ombligo Y mis padres el curso pasado me dijeron que si quería el piercing del ombligo que pasara el curso Como yo lo quería pues pasé de curso y me dejaron hacérmelo Me lo hice en una tienda de tattoo piercing del centro comercial Campo La Villa Creo que ya lo quitaron para los que sois de Tenerife Y bueno, me costó súper caro, 45 euros Se me hubiera movido un poco más seguro que lo encontraba más barato Pero bueno, mi tía se empeñó en que me lo hiciera ahí y bueno, me lo hice ahí El chico me mandó unas gotitas Pero a mí esas gotas no me hacían nada Es decir, me las echaba así y yo pensé que me curaba pero es que no me curaba Me seguía doliendo Y después al cabo de un mes, casi siempre es una semana después, un mes después Empieza a tener reacción el piercing Y bueno, el piercing mío, el del ombligo Me hizo reacción aquí Siempre sale una bolsita aquí abajo Cuando llevas un mes o un par de semanas Creo que siempre sale A mi tía también le salió por eso os digo Eso y creo que siempre sale la bolsita esa Y bueno, yo me echaba esas gotitas Pero es que esas gotitas en ese momento no me hacían nada Estuve con esas gotitas un par de días Tres días, cuatro días por ahí Y no me hacía nada Al contrario, me dolía más Se me hacía más grande Se me cambió de color a violeta La tenía así color carne y se me empezó a cambiar a violeta No me hacía nada Y mi madre me dijo que fuera a la farmacia Y que me comprara suero fisiológico de toda la vida este Y bueno, si lo quería en dosis Lo podía comprar en dosis Pero yo preferí comprarlo así Costó 2.90 Y no sé si cambia en cada farmacia los precios Y bueno, las gotitas del otro era exactamente el El bote así Lo único que era otra cosa No sé exactamente qué era Y las estuve buscando Pero no las encuentro en el baño Yo sé que no las tiré Pero no sé dónde están Y bueno, era exactamente el mismo packaging que este Lo que pasa es que no era suero sino otra cosa Y bueno, me compré dos paquetes Y el suero a mí sí me hizo Me lo curó No me salió más Y bueno, hace un mes exacto Y bueno, no he tenido más problemas con el piercing Todo ha ido bien y demás Pero hace un mes por ahí Fui a la cualán En la semana de osis y demás Que yo ya os había contado Y bueno, me tiré del portogán De cabeza Y me rocé Y me salió aquí arriba La bolsita Pero en chiquitito Y bueno, tenía que tener el piercing así de lado Todo el rato Porque es que si no me tocaba la bolsita Y me dolía Y bueno, me eché el suero Y se me fue al cabo de dos días creo Estuve con la abuelita así Dos días Y el tercer día Se lo dije a mi tía Y mi tía me dijo Que eso era porque me di Que si me había dado o qué Y le dije, bueno, será del tobogán Porque es que yo No me he dado Y me dijo que seguramente Fue ese del tobogán Que me rozó Puse el suero Y a los dos días después Se me fue Detenerlo Y bueno Y por ahora No he tenido ningún problema Bueno Quien se lo quiera hacer Lo que le recomiendo Es que se lo haga en un sitio Que tengan título Y que sea un tattoo piercing No que sea El típico que te dicen No hago piercing Y no es un local exactamente Si tiene el título Pues bueno, vale Pero si no es de confianza Ni siquiera Aunque tenga el título Y no tenga el local Lo haría yo Nada más Que si os lo queréis hacer Os animo A mí me encanta la verdad Y bueno No me lo cambio Porque soy boba Porque me da rollo Y yo soy así Pero ya se me pasará seguramente Y me lo cambiaré Más adelante Y bueno Que nada más Que espero que os haya gustado El vídeo que tanto pediste Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao